Con el profesor investigador de la UJAT, Henry Sosa Olan. ¿Cómo está usted, Henry? Bienvenido. Hola, muy buenos días, Adriano. Gracias por invitarme a tu programa. Pues, vengo a hablar más que nada sobre lo que es el régimen jurídico, lo que es la contratación electrónica. El comercio electrónico que hoy en día, si se da cuenta, ha cobrado mucho aguje. Principalmente las compras business to consume. Entonces, hoy en día todo el mundo está relacionado con lo que es el Internet. El Internet no conoce fronteras. Traspasa lo que son las áreas geográficas. Y por ende también el Internet se convierte como un instrumento, como tú ya lo decías muy bien hace rato, en una plataforma en donde circulan. Y hoy en día las redes sociales también juegan un papel muy importante. Y en un momento todos somos consumidores también. Entonces, uno tiene que conocer lo que es el régimen jurídico de lo que son las compras en Internet. Claro, y tú escribiste un libro que se llama justamente Contratación Electrónica, ¿no? El derecho de desistimiento como mecanismo protector del consumidor. Sí, así es. Está editado por la editorial Lowland y por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Lo que sucede es que muchas veces hay una problemática. ¿Cuál es esa problemática? En Europa sí se encuentra muy bien regulado, igual en Estados Unidos. Aquí en México hay muchos vacíos legales. ¿Por qué? Porque la Ley Federal de Protección al Consumidor, que está vigente actualmente, es del año 1992. Entonces, solamente se han hecho reformas parciales. Por ejemplo, en el año 2000 se reformó precisamente el Código Civil, el Código Mercantil, y lo que fue la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Para qué? Para regular lo que son las compras en Internet. Pero luego hay muchos vacíos legales. Y aquí es donde viene lo que es la contradicción muy grande. ¿Por qué? Porque las grandes empresas internacionales que se dedican a lo que es el comercio electrónico, dentro de lo que son sus condiciones generales, sí regulan precisamente esos derechos de los consumidores. ¿Por qué? Porque viene la huella directamente precisamente de lo que es la Unión Europea. Que la Unión Europea tiene más de 30 directivas que de manera transversal o horizontalmente protegen lo que son los derechos de los consumidores. ¿Son correctos allá? ¿Tienen otra manera de hacer las cosas? ¿Tienen otra visión? Claro, ¿por qué? Porque allá existen lo que son directivas, existen lo que es reglamentos. Primero sale lo que es un libro blanco, donde se define lo que es ese problema. Luego de ahí surge lo que es un libro verde, donde como usted dice, se discute, se invita a la población en general, a lo que son las empresas para discutir qué es lo que se puede hacer sobre ese problema. Finalmente, una vez que se tiene lo que son las respuestas a la discusión, se pasa a lo que es el Parlamento Europeo, que se encuentra en lo que es Bruselas. Y ahí se discute, y entonces ahí se toma la decisión, como tú decías, más adecuada para ver cómo en un momento no se puede fragmentar lo que es el mercado interior. Porque si uno ve, por ejemplo, el artículo 9, el artículo 10, de lo que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se da cuenta que obviamente una de las libertades fundamentales, cuál es la libre circulación de bienes y servicios. Ahora bien, en estos vacíos que ha hablado usted en el caso mexicano, ¿cuáles podemos destacar? Por ejemplo, yo te mencionaría, por ejemplo, los deberes contractuales de información. Eso sí es un vacío muy grande. Si uno ve lo que es el régimen jurídico, lo que es la contratación a distancia. La contratación electrónica es una modalidad de la contratación a distancia. Entonces, partiendo de ahí, obviamente, ¿qué es lo que quiere el legislador? Que haya un consentimiento informado, que uno conozca lo que son sus derechos. Cambia lo que es la técnica, obviamente. La técnica se lleva a través de lo que es un soporte material. Puede ser el correo electrónico, puede ser una página web activa también, que generalmente es la que más se utiliza en lo que son las grandes empresas transnacionales. Partiendo de ahí, los deberes contractuales de información. ¿Por qué? Porque no se ha reformado ese aspecto. En cambio, en Europa, la Directiva de Consumo del año 2011, si uno lee lo que es el artículo 5, 6, 7, si vienen regulados muy bien, aunque hay una repetición de ellos, obviamente, pero eso ya es cuestión de técnica legislativa. Si viene, está muy bien regulado. Otro vacío que yo creo que es muy fundamental, y sobre lo que abro en lo que es el libro, que por cierto escribí con el director de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanas, el doctor Fernando Rabelo Jarman, a quien le envío un saludo también. Este, si se da cuenta, es el derecho de desistimiento. Ese derecho como tal no existe aquí en México. Si uno ve lo que son las teorías generales de la, lo que es la teoría general de la nulidad, lo que es la rescisión, la resolución, la nulidad absoluta, la nulabilidad, se da cuenta que no hay un derecho como tal. Este derecho nace precisamente dentro de las políticas de la Unión Europea. ¿Para qué? Para fomentar distintas formas de conclusión del contrato. Entre ellas, ¿cuál es? La contratación electrónica. Hay alrededor de cuatro o cinco directivas que lo regulan en Europa. Y aquí no. Y vuelvo y repito, es la contradicción muy grande. Porque si uno se da cuenta, por ejemplo, uno ve lo que son las condiciones generales de las grandes empresas transnacionales, yo creo que no puedo decir nombre de verdad de lo que son. Sí puedo decir, por ejemplo, de Amazon. Si tú compras a través de Amazon un producto, un reloj, supongamos, y no te gustó, simple y sencillamente, puedes desistir del contrato, cancelarlo. Tienes un derecho ad nutum, es decir, sin alegar causa alguno. Y tú lo puedes devolver dentro del plazo de 30 días. Si uno va a lo que es el apartado donde viene, condiciones de vento, condiciones de uso, se da uno cuenta que tiene ese derecho. Pero ese derecho viene precisamente de Europa. Claro. Y aquí en México eso no existe. No existe. ¿Aquí qué pasa? Por ejemplo, si tú lees el artículo 56 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lo que más se asemeja es un derecho ad gustum, un derecho a poner el contrato, que obviamente se toma de lo que son los remedios tradicionales del Código Civil, pero no es un derecho de desistimiento como tal. Y en enero de este año hubo una reforma precisamente a ese artículo, perdón, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, y entre ellas ese artículo. Se pasó de cinco a nueve días más o menos lo que es la regulación. Entonces, yo creo que también ahí se debería de trabajar más en ese aspecto. Porque no se hace justo de que, por ejemplo, las empresas sí lo regulen expresamente dentro de lo que son las condiciones generales y no esté regulado dentro de lo que es el ordenamiento jurídico como tal. ¿Esta reforma tiene que pasar por qué congreso? ¿Por el Congreso de la Unión? Obviamente. ¿O pueden hacerlo los congresos locales? Desde mi punto de vista, se tiene que invitar a la población a discutir lo que es una… Tiene que haber una reforma tanto formal como sustancialmente, de muchos aspectos. Porque si se da cuenta, el derecho de consumo aquí en México está muy… ¿Cómo le diré? Es como meterte un bosque, hay normas por aquí, normas por acá. Hay normas oficiales mexicanas que regulan ciertos aspectos. Por ejemplo, las prácticas comerciales de leales, o por ejemplo, la materia de contratación a distancia, de los contratos celebrados fue a establecimientos mercantiles. Entonces, muchas veces todo está disperso, uno no conoce realmente a dónde acudir. Al contrario, por ejemplo, España, Alemania, que sí tienen lo que es… Regulan dentro de un solo cuerpo normativo todo lo que son las disposiciones generales del consumo. Por ejemplo, Alemania al momento de transponer lo que fue la directiva de compraventa, precisamente el año 1999, modificó lo que fue su código civil y transpuso tanto reglas de consumo como reglas de derecho común. Y finalmente, adoptó lo que fue un código civil en el año 2001, que entró en vigor en enero del año 2002, España. Por ejemplo, España tiene lo que es el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios, del año 2007. Se puede decir que ahí también se encuentra todo lo que es la normativa general, de lo que son las normas protectoras en materia de protección al consumo, al igual que Italia tiene un código de consumo. Bueno, entonces, en el caso de México, le reitero la pregunta, ¿por el Congreso de la Unión, entonces? Sí, tiene que ser, porque si uno ve lo que son las facultades del Congreso, el artículo 74 sí tiene que ser. Se tiene que discutir tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. ¿Y ya luego qué? ¿Será hacer la homologación a nivel local? Me imagino. Sí, no, ahí no se necesita porque es una ley solamente, es la Ley Federal de Protección al Consumidor, que existe para todo el país. No se necesitaría con lo que hicieran allá, basta. Sí. Y está en el ánimo de los legisladores, ¿qué sabe usted? Fíjese que ese es otro problema muy grave, a veces, uno cuando va al Congreso, la Unión a discutir todo ese tipo de cosas, como que no les importa mucho lo que es la materia. Desde mi punto de vista, siento que no les importa mucho la materia, le voy a decir por qué, porque hay muchos monopolios, aunque están prohibidos, la Constitución Política de los Estados Unidos, prohíbe los monopolios de acuerdo con el artículo 28, entonces hay ciertas transnacionales o ciertas empresas que en un momento dado como que ahí, ¿cómo le diré? No se pueden tocar ciertos intereses, a diferencia de Europa que, por ejemplo, a nivel supra, si existe lo que es el Parlamento Europeo, se extiende lo que son las directivas, ya hay más competencia. Entonces, al haber más competencia, el consumidor tiene en un momento la oportunidad de elegir por qué empresa irse. Entonces, aquí en México lo que ocurre es eso, que hay monopolios. Entonces, yo creo que… No tienes opciones. Entonces, precisamente, por ejemplo, si uno quiere contratar una línea telefónica, hay una empresa que prácticamente tiene el 70, el 80% del monopolio. Cuando se va el internet, muchas veces se puede irse o no hasta días. Y cuando tú ya vas a pagar tu recibo, te dicen… A veces sí, te dicen, te lo vamos a condonar, pero a veces no. Entonces, ese es el problema que existe. En cambio, en Europa hay como 8, 10, 11 empresas que se dedican a lo que es la telefonía, tanto móvil como… Fija. Fija. Y si se da cuenta, ya incluso te llaman a ti, o sea, para que tú contrates. Hay más oportunidad en ese sentido. Bueno, pues es todo un tema, Henry. ¿Este libro ya lo están distribuyendo? ¿Dónde lo pueden adquirir quienes estén interesados? Sí, claro que sí. Uno puede entrar a lo que es la página de Tirano Blanc. Precisamente, tiene lo que es su plataforma y ahí uno lo puede pedir. O directamente ir a las librerías para comprarlo ahí directamente. Bueno, pues yo creo que todos nos debemos interesar en esto. Siempre es correcto tener información de primera mano. Bueno, además, pues sí, como ya lo he expuesto aquí, todos somos consumidores en algún momento. Es el contratación electrónica, el derecho de desistimiento como mecanismo protector del consumidor de Henry Sosa Blanc, profesor investigador, que nos ha visitado esta mañana aquí en Teleportaje. Bueno, muchas gracias. Al contrario, Henry, que le vaya muy bien. Que tenga buen día. Y gracias por venir con nosotros. Gracias. Salud. Ya faltan 10 minutos para las 9 de la mañana. Continuamos. Frutas, legumbres y abarrotes de Ocoso.